Miren mi gente que pascua tenemos aquí, que bonita, miren, super chula, super bien cuidadita, miren, y después tenemos por aquí el níspero, miren, está cargadito, 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 que bonito está. Y después le voy a llevar por aquí, miren, le voy a enseñar el pimentero que tenemos aquí de la pimienta de la palabrota, y miren, como está descargado, super bonito, mi gente. Bueno, pues una cosita más que les subo, suscríbanse a Bosque Goloso, dedito arriba y campanilla, para que les llegue todo nuestro vídeo, nuestras notificaciones, cuídense mi gente, chao, besitos.